Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Reyes Responde. Quiero agradecer a los miembros ElitexRevolution, Don Sifu, Edwin Mejía, Edgar de la Mora, Gael CR, Humberto Lara, Emma Weiss, Esteban Chávez, Ángel RJ, Tigrex1459, Luis Vera, Ignacio Izaguirre, Jorge Chávez y Elias Koyao con los rangos comandante. Y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Jesús Falcon pregunta. ¿Quién más cree que Oda God va a terminar la serie dejando un montón de misterios sin resolver? Así se entretiene toda la vida dando entrevistas. Esto sin duda es una gran posibilidad. Con tantos misterios que aún hay en toda la serie y por lo que aún falta por verse, es muy difícil que Oda termine revelando todo. Misterios más secundarios que a lo mejor no influirán demasiado a la historia central a lo mejor quedan inconclusos. Las sombras de Thriller Bard, por ejemplo, ya son más de 10 años y aún es un misterio su procedencia. Ese podría ser uno de los misterios que queden sin resolver, a no ser claro que eso tenga relación con el siglo vacío y sí que lo revele más adelante, aunque no estoy tan seguro la verdad. Lo que serían misterios más importantes y claves difícilmente no serán aclarados. Esos serán los primeros misterios en intentar resolver. Pero bueno, sin duda después del final de One Piece, Oda se podrá entretener con entrevistas y con databooks. Y si quiere lanzarse algún SBS especial después de cierto tiempo de que One Piece haya finalizado. Emanuel Chang pregunta ¿Qué recompensa le pondrías a Chopper si Oda no lo troleara cada que salen nuevas recompensas? Saludos crack. Dado que todas las recompensas después de Wano a excepción de la suya superaron los 300 millones, llegando a rondar las más bajas los 400 millones, yo creo que para Chopper mínimo unos 370 millones hubiese sido perfecto. También hay que tener en cuenta que Chopper no ha tenido desde hace muchísimo un enfrentamiento individual importante. Su último, si no estoy mal, fue en la isla Yoyin. Aún así, por ser parte de los Mugiwaras y participar en todos los desmadres, 370 millones actualmente hubiese sido perfecto. Sorei Kizaragi pregunta ¿Hola Raisax? Con la revelación de la reina Lily de Arabasta y parte de su historia, yo pienso que ella era Nakama del primer Joy Boy. Entonces ella, ¿crees que sea Tsunesha? Hace poco hice un video referente a eso. Yo creo que en algún punto Lily sí que fue Nakama de Joy Boy, o por lo menos llegó a entender los ideales de él. Lily fue una de las 20 fundadoras, así que en algún momento sí que intentó luchar contra Joy Boy, aún así nada quita que cambiara de bando. Lo de Lily siendo Tsunesha es una posibilidad que no hay que descartarla del todo. En el video que hice enfocado en ella, hablé de esta posibilidad y por qué solo Momonosuke puede darle órdenes. Johnny Cuero pregunta ¿Hola Raisax? Sabemos que se pueden crear frutas del diablo y también que hay frutas que anulan su poder. ¿Habrá alguna manera de eliminar frutas del diablo definitivamente? Que se sepa, no hay forma de eliminar una fruta definitivamente, y es que cuando un usuario muere, el poder del usuario reencarna en otra fruta. Así que si se llega a dar el caso de que la fruta del diablo sea destruida antes de ser comida, quizás ocurra lo mismo, el poder se reencarna a otra fruta. La única manera para borrar entre comillas una fruta del diablo es que la obtengan y la escondan en un sitio donde nunca sea encontrada, solo así se perdería ese poder. Carlos Figueroa pregunta ¿Raisax, los caballeros sagrados serán un poder individual o cada uno tendrá su propia tripulación o cuadrilla a su mando? Yo creo que ciertos soldados y guardias de Mary Joyce sí que obedecerían las órdenes de los caballeros sagrados, pero no siento que ellos tengan algún escuadrón bajo su mando cada uno. A los caballeros sagrados los veo más como los Shichibukai en Marineford, siendo un solo grupo de personajes poderosos que solo siguen órdenes de sus superiores, mas no entre ellos mismos. Ojo y no se sorprendan que existan hasta diferencias entre ellos, que no se soporten y todo eso. FA pregunta Saludos, volviendo a ver el arco de Skypiea se me ocurrió una pregunta. En el caso de que Enel hubiese bajado al mar, ¿a quiénes te hubiera gustado ver enfrentarlo? Me hubiese gustado mucho que se haya enfrentado a un personaje no tan poderoso, pero que tampoco sea débil, alguien capaz de complicar a Enel en un combate. Obviamente que posea Haki para que lo pueda golpear. En sí, un enfrentamiento que haga ver a Enel que en el mar sí que hay personajes poderosos que puedan derrotarlo. Así Enel irá evolucionando a medida que continúa su viaje. Él tiene todo el potencial de ser un personaje rotísimo que puede hacerle frente a quien sea, pero tiene que ir poco a poco así como lo hizo Luffy. Si lo soltamos de una con alguien poderosísimo, se le acaba el viaje a Enel apenas inicia. David Martín Saldarriaga pregunta Hola Raisax, ¿cómo sería una pelea entre Enel y Borsalino, el almirante? Si esta pelea se hubiese dado hace dos años, es una completa masacre. Enel no sería rival para Kizaru. Ahora bien, si en estos dos años Enel tuvo una gran evolución en sus tipos de Haki y dejó de ser alguien confiado solo por ser Logia, Kizaru sí que lo tendría muy complicado. Me gusta más el poder de Enel, pero siento que la velocidad hará la diferencia. Aunque claro, Enel también es muy veloz y posee uno de los mejores Haki de observación que se han visto incluso hasta ahora. Juana Canvara pregunta Hola Raisax, pregunta 1. ¿Quién ganaría en una batalla, Magellan o Rob Luce actual? Pregunta 2. ¿Crees que Zoro haya sido más fuerte que Luffy hasta Enel y Slovy? Si bien Luchi ha evolucionado muchísimo, considero Magellan es de los personajes con uno de los poderes más rotos en la serie. Ni con Haki considero podrían librarse del ataque más mortal de Magellan, el Venom Demon. Siento que aquí sí se necesitaría Haki de armadura avanzado o hasta Haki del Rey avanzado para en el mayor de los casos evitar el contacto directo con Magellan cuando le estés golpeando. Luchi es alguien más de cuerpo a cuerpo y a puro Rankeaku no creo que le alcance para derrotar a Magellan. Quizás el Rokuogan sería el único as bajo la manga para salir vencedor. La cuestión es encontrar el momento preciso para conectarlo. Yo me las juego por Magellan porque en sí su poder es más peligroso. Un pequeño error y fuiste. Aún así Luchi sí que podría sorprender por lo astuto que es en combate. Sobre Zoro siendo más fuerte que Luffy hasta Enel y Sloan, no lo creo. Basta con ver los rivales a los cuales Luffy se enfrentó y a los cuales Zoro se enfrentó. Zoro no hubiese podido con ninguno de los que Luffy derrotó antes de Enel y Sloan. Eso sí, por estilos de combate, a Luffy sí que se le complicaba tener una lucha contra Zoro por la debilidad de Luffy a los objetos cortantes. Hasta aquí el Risex Responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente Risex Responde solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.